En comparación con las elecciones de 2018, la afluencia de votantes en las urnas disminuyó 14.64% de este año. En el anterior proceso electoral, votó el 58.97% del listado nominal en Quintana Roo, mientras que el domingo pasado solo votó el 44.33%. El Observatorio Ciudadano de Quintana Roo, que preside Eduardo Galavici Barra, apuntó que en el municipio de Benito Juárez en el 2018 la participación fue de 56% y en el 2021 de 38.96%, lo que implica 17% menos. En cuanto a los resultados, en el 2018 la alianza conformada por Morena y el Partido del Trabajo ganó la presidencia municipal con 162.670 votos. Para el 2021, refrendó el triunfo, pero ahora con solo 89.704 votos. Esto es 72.966 votos menos que la anterior elección, a pesar de que la alianza se sumaron el Partido Verde Ecologista de México y el Movimiento Auténtico Social, este último con registro local. Para Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada.